¿Qué es la Macro Rueda? Tenemos actualmente una producción, gracias a Reconciliación Colombia ahora tenemos un apoyo para replicar nuestras unidades de cultivo, beneficiando a otras personas y lograr incrementar el volumen de ventas. Ayer fuimos ganadoras de Factor R, gracias a Dios, y fue también algo muy gratificante. En Putumayo fuimos cinco proyectos beneficiados, todos le apostamos a la Reconciliación. Esto es muy importante para nosotras, para estas personas, porque es una posibilidad que ellos veían muy lejana y que ahora va a ser una realidad, y que seguro este va a ser un proyecto que va a impactar mucho el Putumayo.